Pigao, 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 pigao de palomar Hombre que se sufre la psicología Yo tengo a mi marido Pero tú vas a ser once Pero tú vas a ser feliz Porque yo he dejado mi cuerpo Te voy a dar a ti Con mi marido Eso te quedaré por allá para usted Con esa espalda cualidad de tuyo Mi mujer es mi hermosa Yo, yo, yo Yo, yo